La Catedral de Guayaquil recibe en Semana Santa miles de personas entre nacionales y extranjeros, que se ven atraídos por las diferentes ceremonias que se realizan para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tal es el caso del Jueves Santo, día en que se realiza una ceremonia para el lavatorio de los pies. Es otra forma de decir que todo lo que Él hace es para que aprendamos de Él a servirnos. Ayudar a los demás. El Viernes Santo se reza el Vía Crucis y las iglesias de toda la ciudad realizan peregrinaciones que tienen como objetivo principal recordar el camino de Jesús al Calvario. Pongamos fe y que creamos en que hay un Dios que existe en este mundo y que Él murió y resucitó por nosotros. Por su parte, el día sábado para los católicos es el día de acompañar a la Virgen María en espera de la resurrección de Jesucristo. Llega el domingo, día de Pascua, y se vive una gran fiesta. Los fieles acuden masivamente a las iglesias, como es el caso del Santuario de la Divina Misericordia. Usted verá que el santuario está lleno, habrá unas 1.200 personas en este momento. El día principal y el más glorioso de la vida, de nuestra vida cristiana, de nuestro mundo, porque es el día que resucitó el Señor. Contentos porque el Señor resucitó y estamos en la misa en familia. De esta forma, cada año la Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica impulsa la Ruta de la Fe y se prepara para recibir a miles de personas que llegan hasta la ciudad para recorrer con devoción y recogimiento las principales iglesias de Guayaquil. ¡Gracias!